Es que no sé, tío, porque ahí es que... A no ser que nos engancháramos allí, pero como... ¡Hola, panceres! Pues estoy jugando a las crónicas de Riddick Escape from Batch Bay O sea, escapando de la cárcel... ¡Bah! Es esta muy llame, ¿vale? Pero he llegado aquí a esta zona y no... ¡Ah! ¿Será por aquí? No, 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 no Pensaba que ahí llegaba... O sea, que ahí caía y no... Pero no, no, no Perdido, ¿no? Lo siguiente, chicos Seguro que se vais a ver el canal del boludo Cuando juego este juego y... Encuentra la salida a la primera Vamos, estamos Vale, matemos al bicho otra vez Vale Por si acaso, padrón Vamos a mirar por aquí A ver si por aquí estamos... Tonteando Vale, es que aquel es el puente, ¿verdad? Creo que aquel es el puente Y ahí el puente está como entero, ¿verdad, tíos? O es otro puente El juego acaba de ir A ver, tienes que matarte El genio se lo pasó en japonés con su título en hebreo antiguo ¡Joder, tío! El genio Vamos rápido Porque aquí no paran de salir bichos, ¿vale? Ah, no le he dado ¡Hola, chavales! Me han caído dos de un tiro Eso me viene de puta madre ¿Será que hay que matar a ese antes que se lleve al muerto? No creo, ¿no? Que ya el juego te deje sin posibilidad de hacer nada, ¿no? El puente se está roto Es otro puente, tío Este puente no es Este puente no es Tiene que haber Tiene que haber otro sitio, tío Es que no sé Se ando al botón de acción Por si acaso hay una puerta o algo Pero no, tío ¿Y por arriba? Tampoco hay nada, loco Tío, me he atacado aquí No sé qué hacer, tío Me he intentado subir otra vez para allá Pero no creo Hola, visión Mirado Tu reverenda cara Maldita Maldita ¿Dónde vas, bichos de mierda? ¿Viene atrás uno? No, no Vale, caigo aquí en una zona Vale, caigo aquí en una zona Eh, ¿qué pone aquí? Vieja cerradura Usar llave Por eso lo voy a traducir yo Can get Groot Ahora no, no va a ser que al traducirlo se me joda la partida ¿Vale? Pero Pero bueno Pichos de mierda Hostia, que se nos ha muerto Hostia, puta El mongo de este Hombre, déjame tranquilo, tío Aquí Venga Pero Pero bueno Ah, vale La llave me hacía falta, tío Uf Y a ver ¿Cómo está la posibilidad de encontrar trabajo ahí? Yo no lo sé Porque yo todavía Yo ni he buscado, tío Porque como A lo mejor es que vienen bichos aquí, tío No Eh, pero ya hay Vale La rejilla la rompo Pero no salgo, ¿vale? Por si acaso Hay que venir después corriendo Vale Eh Examinemos bien Para saber Esa puerta será, tío Bueno, aquí hay que bajar No queda otra, ¿vale? Vale Vale, le hemos dado esto a corriente ¡Puto! Vale, por aquí Joder, tío Dos por uno Eh Enchufe Se necesita una A ver Para tirar el taladro Necesitas una Power Cell No sé qué coño es Pero habrá que buscar Eh, vale Por aquí no Hemos venido por ahí Pues vamos por aquí ahora, ¿vale? Hostia puta Lo malo es que Temo Vale, mira Estamos en el otro lado del puente Chicos Eh Llave Tolton Eh ¿Será eso Eso es lo que necesitamos Para esta máquina O será lo que necesitamos Para abrir La otra puerta Como la máquina Como la máquina está aquí al lado Vamos a ver esta máquina ¿Vale? No Vale Tendremos que ir A abrir la puerta Allí Detrás de la puerta Estará esto ¿Vale? Y ahora sí nos engancharemos Aquí seguramente Para volver Donde antes ¿Vale? Seguramente Eh No lo sé A ver ¿No? O sea Pensaba que aquí Si nos íbamos A poder subir Tío Tenemos que hacer Entonces el camino Ahora al revés Ahí estamos ¿Veis? Lo que pasa es que hay que subirse En esa plataforma Porque Eh La plataforma es de una cuartita ¿Vale? Pero no llega No llega El chaval Pues se pensaba No tengo ni idea Tío No he buscado todavía ¿Sabes? Gracias Mikimoto Por poner ahí el canal De YouTube Mira los bichos Hostia Lo mejor es que me van a dar Los bichos Mientras voy por aquí Que no puedo hacer nada Oh se ha caído el bicho ¿Lo habéis visto? Vale pues Abajo Pero bueno Pero bueno Tío Me ha dejado con tres balas El puto mierda Ese asqueroso guarro Vamos de nuevo chicos ¿Vale? Vale Pero bueno Déjame No me dejas subirme Tío Pero tío Pero que pasa Me están matando Y no me dejan Vamos a ver tío Es que no me dejaban Subirme tío Lo sabía Desde el principio chicos Pero bueno Lo bueno ¿Sabéis lo que es? Yo no Vale Que ya sabemos Que es por ahí Pero a ver si nos dejan Los bichos subirnos ¿Vale? Ah lo bueno Que vamos a ahorrar Algo de balas ¿Vale? Porque ya por ejemplo No voy a ir al puente Venga Sube cabrón Ahí estamos Sube Corre 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 Perfecto Vale Eh No Ahora para donde era Ah por ahí Vale Vale Y ahora voy a que coger La llave Aquí es la llave ¿Vale? Esa que cogemos Creo que es ahí ¿Vale? Vamos a ver si nos sale bien Esta vez tío Hecho de mierda Vale Vale Es allí Hostia Me están dando por el culo Hostia Mirad mi vida tío Hostia Como quitan vida Los putos Esto tío No vale Que me mataron Hay que ir matando Los tíos Si no Como no los mates Aunque salgan más Y te estén dando por detrás Picotazo Te dejan picueto Te dejan picueto Así que Vamos allá De nuevo Vale Tengo una granada Vamos a tratar De matar a esta gente Los cabrones Esto es de mierda Vale Ah Vale 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 me ha dado Pero veis Mirad Me ha quitado Un cuadrado entero Lo que pasa es que lo recupero Porque no me lo ha quitado De todo Joder Por eso Muchas gracias Mikimoto Por poner ahí Mi canal de YouTube Venga Venid para acá Cabrones Toma Hay que ir matándolos Vale Si no No nos dejan No nos dejan Vale Veis así Cogemos la llave Nos metemos ahí No sé si este camino No, no Tenemos que dar la vuelta entera Porque no vamos a poder subir Aquella pared que hemos dejado atrás Entonces la vuelta Hay que darla Vale No hay balas aquí Tío No hay balas Necesitaría balas Tío Vale Si Ahora salir en el puente Hay balas Vámonos Vámonos Vale Aquí está el puente El vicio es fuerte En ti Joven Skidwell Que está guapo Está muy guapo el juego Tío La verdad que sí Vale Tenemos la llave Para esa puerta Supongo Tenemos balas Nos subimos aquí 15 balas Y A ver si ahora no No nos joden Vale Vamos a tratar de Llegar a la puerta La subida La jodida Tío La subida Esa de que te tienen que Carrenchar la pared Es una puta mierda Tío Porque no Te dan un toque Y te cae No sube Ahí tenemos munición Vamos a cogerla también Bajamos Aquí Vale Munición Venga Ahora si me sale Chicos Si no Ahora venga Tranquilito Sube No ¿Veis? No sé quién me ha dado Desde arriba A ver Míralo Sube Puto Ahora si Tío Me cago en su puta madre Tenemos visión Joder Sube cabrón Uf Ahí intentan Atacarme Los perros Puto Ya no me das Y aquí tenemos La puerta ¿Vale? Eh ¿Quién os ha? ¿Quién os ha? ¿Esto qué es? Granadas Porque van a venir Unos grandes Seguramente Vale Vale Aquí podemos curarnos La vida ¿Cuánta vida tenemos? Bueno Da igual A lo mejor Aquí no tenemos Que volver más No sé si podemos Subirnos aquí No Vale Cuidadito Que aquí nos va a salir Uno grande Que por eso Hay ranadas Seguramente ¿Esto es un condensador De flujo ¿O qué? Vale Tendremos que subir ¿No? Parece ¿Verdad? Eh Pero eso es un panel De... Vale Vamos a darle aquí corriente A esto Vale Miraos ¿No más? ¡Uy! Que hay otro ahí Vamos a matarlo Vamos a matarlo Si no Puto Recarga Cel No No sé ¿Esto parecerá? Buah Este juego Lo flipé Mi equipo ¡Hola! ¿Qué tal? Pepe Mateo ¿Cómo andamos? No sé aquí ahora Que tenemos que hacer ¿Vale? Le hemos dado corriente A esto No sé si ahora Tenemos que ir Al motor ¡Oh! Flipao Flipao Flipas Chaval Como no me den balas Pocas me quedan ¿Eh? Subimos ahora Aquí arriba ¿O sigo? No Por abajo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué sonó ahí? Vamos a subir aquí Ahí suenan Ahí detrás de esa puerta suenan Tengo cinco balas ¿Eh, loco? Ah, no Tengo más Tío Buah Chocun Vale, vale, vale Buah Municiones a Tutiplenny Tío Pero a ver ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Mirad Power Cell Eso es lo que nos hace falta Pa Puto ¿Pero por qué no has muerto? ¿Has muerto solo? ¿O la ha dado otro? Eso es lo que nos hace falta Otro Puto Lo que nos hace falta Pa Eh, Shotgun Más balas Bueno, me he subido sin querer Sí, pero espérate Mikimoto No, hay que ir para atrás Por ahí salen bichos Pero no Vale Dos por uno Eh Espérate Mikimoto Que Que lo que yo temo En verdad Es que haya Hostia Me había asustado Cabrones Es que haya que repetir Te recuerdo Que me debes 6.000 pesetas de whisky Eso digo yo A ver el whisky Cuando viene Cabrones Eh Putos Putos Mira, me ha quitado Un cuadrado de vida Cabrón Otro tío Me matan Claro Es que A mi lo que Me da miedo Vamos a esperar Que se recupere la vida El cuadrado ese Es que yo no sé Si tengo que subir Por aquí Tío No, parece que no Tenemos que volver Para atrás Tío, ¿vale? Vámonos Para atrás Que pensaba Que tenía que subir Ahí y después Al otro lado Pero no Parece que al final No No Puto Pero por qué Falla esta mierda Tanto, tío Cargamos el Power Cell Ahora Vale Y esto es lo que Tenemos que poner En el otro lado ¿No? En la máquina Esa ya que Tal Recarga puede ser usada Para la maquinaria Pesada Como bombas Y taladros ¿Vale? Pon el Power Cell En el taladro Y enciéndelo Ahora tenemos que ir Al taladro O Su puta madre Si no nos matan Claro Vamos a recuperar vida Tíos ¿Era por aquí? No sé si era por aquí No sé si era por aquí Tíos No me acuerdo Del puto Camilo Vale De por aquí Por aquí veníamos Eh Eh Vale Sí Por aquí Joder Ahora no van a parar De venir Y de fallar yo también Me han quitado yo un cuadrado ¿Vale? Vamos bien Vale Nos subimos otra vez La rejilla Y ahí llegamos a la mierda Y ahí llegamos a la mierda esa Vale Uf Qué tensión Ahí hay marcando músculo El tío tiene unas dorsales Que pa' qué, eh Ahí enganchándose En todos lados 20 balas Más 8 Que llevo en la recámara Eso que ha sido Oh oh Vale Soy uno de los grandes ¿Vale? Que nos va a salir aquí Evidentemente Buah Vamos a preparar la granada Y ahora que he puesto eso ¿Qué hago? Y enciéndelo ¿Aquí? No, enciendo Vale ¿Y ahora? Lucha para llegar Al abandono Equipé en center Es más difícil Como haya que repetir Todo del principio De eso Buah Aquí que no podemos hacer Sabestate Ah, mira, mira, mira Eh Puto Pero bueno Aquí que no podemos hacer Sabestate No maten ni mierda Tíos Buah Carga de área Esto me suena bien Porque en teoría En teoría Cada vez que se carga de área Es también Checkpoint Por decirlo así ¿Sabes? Buah Eh, eh, eh Ahí están luchando ¿Qué hago ahora, loco? ¿Están disparando a mí? Amigos Amigos Es súper oscuro Si es de acero Eso es lo que tienen Muy oscuro el juego Espera, tú A ver desde dónde Uf Menos mal Sí, es muy oscuro Es muy oscuro el juego La verdad que sí Estoy de pie Estoy sentado Es que no Ahora ¿Y ahora para dónde? ¿Para allá? Es que no veo Y el caso es que No, es para atrás, ¿no? El caso es que no puedes ponerla No veo, tío Ah, me suelto y me mato Es que no veo No veo Es para el otro lado Seguramente No, no veo Cómo se gira El muñeco ¿Sabes? Entonces Buah Que va, que va, que va Hay que ir para el otro lado Los guardias están ocupados Con los monstruos Busca el camino En Central Square Sí, tío Además de que el tío Ya de per se Bueno Con las gafas de sol Y eso Pues Vale Y vamos para allá ¿Vale? Pero bueno, tío No se enga No se engancha, tío Es que no sé en qué momento O sea, tienes que darle a la X Para engancharte Pero claro Está el borde ahí Y tienes que ir dándole A ver el momento En que se engancha el muñeco Pero no se ha querido enganchar Vamos otra vez No, no, no mata a nadie No mata a nadie Espero no matar a nadie Yo me pego aquí al borde Me pongo de pie Aquí me pongo de pie Ahí estamos de pie Y ahora en teoría Tengo que engancharme ahí Ahí está Pero le he dado dos veces ahora Y... Bueno, joder, tío Que ahora mucho Yo no sé si cuánto cae del juego, eh Porque ya a la cárcel no vamos a volver De luego Este juego en español está jugable En inglés no lo jugaría Cierto, Mikimoto O sea... Bueno, bueno ¿Cómo está el bien de ese? Mejor Gasolina Te puede la ansia La verdad de verdad Que... Mikimoto Es que no sabrías Lo que tendrías que hacer Entonces Es una putada La verdad que sí, eh Vale, estoy de pie Venga, vamos a ver Ahora le he dado solo una B Pero no se ha enganchado ¡Hombre, guambo! No sé, tendré que saltar Y entonces después la X Voy a probar así, ¿vale? Porque quizás sea así No lo sé Vamos otra vez Vale, estoy de pie Salto y le doy a la X, ¿vale? Ha hecho como para engancharse ¿Habéis visto el corte? Pero se ha caído al final No sé cómo hacerlo ahí, tío Fijaros que no me matan Los bichos Bueno, no me matan He pasado todo lo de los bichos Con poca vida Todo el rollo Y ahora llego a esta parte Que es un saltito de mierda De engancharte Que es una mecánica tal del juego Y ahí me... Me jode Antes me enganché Pero fui para el otro lado Voy a ver, voy a ver X pulsado No ¡Mira! Muy alien Muy presencial del juego Por lo que estoy viendo Bueno, tiene partes y eso Pero no, no Ya te digo Yo no he jugado ni al alien Ni al prey Pero el juego no es en verdad De acción Ahí, ¿sabes? Tiene partes de acción Pero el juego no es de acción En verdad Considero más el juego Más de... Aventura Fíjate lo que te digo Que otra cosa No sé cómo engancharme En esta mierda Vale, ahora estoy de pie Voy derecho Vale, a ver ahí Salud 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 Más de Salud Salud Gracias por ver el video